Vamos, vamos. Pero prométeme que te lo vas a pensar, ¿eh? Sí, sí, vale, sí, te lo prometo, te lo prometo. Ingenio. ¿Qué? La silla, ya te la recojo yo. Solidaridad. Vale, vale. Solidaridad. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Está usted en el teatro y acaba de regresar del trance. ¿Eh? ¿Y el público? Ahí, esperando. ¿Eh? Oye, a mí lo que me va a volver el dinero, ¿bien? No, no, esté usted tranquilo. Oh, menos mal. Bueno, pues seguimos. ¿Dónde íbamos? A ver. Ahora le toca el número de la marioneta. Ah, bueno, sí, vale. Señoras y señores, disculpen esta pequeña interrupción y los voy a compensar con una de mis interpretaciones magistrales. Magistral y sorprendente porque, señoras y señores, yo, el gran ingenio, soy también marionetista. Control. No, tema marionetista. No, tema marionetista. ¿Qué es lo que soy jepeco? Perdóname, pero sí, yo no soy jepeco. Ah, no. Pues no, soy un genio. ¿Pues pareces jepeco? Pues no, pues que lo pone. Anda, cuéntame la historia. Pero sí una vez una maestra que estaba estudiando con sus niños. ¿Sus niños? Sus alumnos, no sus hijos. Te entendemos, Pinocho. Sí, vale. Una maestra estaba estudiando con sus niños un cuadro en el que se veía una familia. Vamos, una trata de esa familia. En la pintura había un niño que tenía el cabello de color distinto, un maestro de la familia. Uno de los alumnos dijo, ese niño es adoptado. Entonces, una niña de un grupo dijo, pues yo soy de adopciones porque yo soy adoptada. Y otro niño preguntó, ¿Qué significa ser adoptado? Y la niña le respondió, significa que en vez de crecer en su vientre, tú creces en el corazón de tu mamá. ¡Ya está! Muy bien, Pinocho. Cuéntanos, pobre Otra, mamá. De aquí el artista soy yo. Quiero pensar otra, te pido. Tú te cargas, que no eres más feo. Píjate, y no me llames Jepeto. Hombre, Lujero, yo creo que debía ni venir a mi barra, ni a la coche, que no me da la pena. A la tuya cama. Bueno. Gracias. Hombre de la guapa. De este. Jepeto. ¡Cabezón! Oye, oye, ¿tú de qué te rías? No, no, de nada. Oye, Eugenio, ¿ha pasado algo nunca se estaba en trance, eh? Lo digo porque os noto un tanto a discos, eh, como un poco rebeldes. ¿Quién? ¿Nosotros? ¿Nosotros no? Bueno, bueno. ¡Loco, voladnos! No, 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 no Gracias por ver el video.